El martes primero vino mi señora a tener a luz mi hija. A las 5 de la tarde venía por una pequeña pérdida que tenía. Y cuando vino la integraron adentro de la guardia. Le pusieron suero y la dejaron ahí hasta las 7 y cuarto de la tarde que dio a luz mi hija. Supuestamente le hicieron una ecografía que la bebé no tenía signos vitales adentro de la panza. Y le sacaron la bebé, estuvo por parto normal. ¿No? ¿Fallecida? Fallecida. Me dijeron que ya cuando... A ver, ¿qué dice la mamá, Belén? Cuando me hicieron la ecografía dijeron que ya estaba fallecida, que no sentían el latido. Y me llevaron a parto. De parto, me hicieron parto normal. Ya la bebé nació fallecida. Pero hasta el día de hoy no aparece. Desde hace 3 días estamos acá y nadie nos da respuesta. ¿Estaba en fecha de gestación? ¿O era prematuro? No, estaba de 8 meses. Pero dicen que es por falta de líquido. Que estaba perdiendo líquido y no me di cuenta. Por eso fallecida. En la panza. Los otros le dieron el papel de difunción para hacer los papeles para velarla. Los otros le dijeron que si queríamos hacerle la autopsia, pero no lo íbamos a poder velar. Los otros le dijeron que la queríamos velar. Lo dieron el papel de la autopsia para contactar y para hacer las cosas para ir a la cochería y todo. Los otros fuimos a la municipalidad, contactamos todos y fuimos a la cochería. Cuando fuimos a la cochería lo dijeron a las 9 de la mañana, día sábado. Hicimos todo el viernes para el día sábado. Cuando vinimos el día sábado a las 9 de la mañana para velarla, fuimos a reconocer el cuerpo. Pero el cuerpo no aparece todavía desde el día viernes. Desde el día sábado. ¿Qué le dicen en el hospital? ¿En la morgue sería la responsable? No, en la morgue nunca llegó el cuerpo. Bajaron los tres directores del hospital a hablar con los otros, que le iban a dar una respuesta ayer. No le dieron nada. O sea, desde quirófano, desde maternidad. Desde maternidad, fuma a todos lados y no le dijeron nada, que no está en ningún lado. En ningún lado de todos. Bajaron los tres directores de arriba del hospital y dijeron que querían hablar con nosotros para darles respuesta. Bueno, nosotros le preguntamos una sola pregunta. ¿Dónde está mi hija? En ningún lado, no saben. Pero Belén, acá entra la pregunta. ¿Está confirmado que nació fallecido, que estaba muerto en la panza? Eso es lo que ellos dijeron. Yo no sé por qué. Yo estaba con pérdida. Apenas empecé a tener pérdida, vinimos al hospital y de ahí me dijeron, me dieron esa noticia. ¿Pero vos sentiste el momento en que nació? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo lo vi. Doctor, su nombre, por favor, buen día. ¿Qué tal, cómo están? Buen día. Hugo Trindade. Hugo, ¿qué es lo que pasó según ustedes y cuál es la mirada jurídica? ¿Qué tiene sobre el hecho? La mirada jurídica es especial. ¿Por qué? Acá no hay un cuerpo. Entonces, hasta que no se encuentre ese cuerpito, no vamos a saber si en realidad la muerte existió, como lo están diciendo aquí. O sea, acá hay algo que es importante. Le muestran un cuerpo a la señora cuando estaba prácticamente groggy, porque no estaba bien, ella estaba desvanecida. En parto. Exactamente. Entonces, cuando le muestran el nene, ella no puede constatar, en realidad, la muerte de esa criatura, porque lo que se suele hacer, y se lo digo por experiencia propia con otros casos que yo he tenido, es que se le apoye, aunque sea un instante, el nene a la madre y que se lo retiren. Bueno, esto no pasó, por lo tanto, y hay algo que es mucho más grave, al día de hoy no tenemos el cuerpo de esa criatura. Por lo tanto, acá no se sabe si en realidad acá hubo una sustracción de bebé, como se han dado en otros casos, que es muy común que le digan a una madre que su hijo está muerto y en realidad no aparece nunca, lo cual tenemos muchos hechos de esta característica y naturaleza en este país. Ese es el planteo de denuncia que ustedes hacen. Por supuesto.